Seis días separan a los venezolanos de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. A menos de una semana de los comicios, las últimas encuestas muestran a la oposición con una ventaja significativa sobre el chavismo. Diversas firmas coinciden en que el gobierno de Maduro se enfrentará a una oposición fortalecida. Según una de estas encuestas, el benevarómetro, el 89,9% de los venezolanos percibe las próximas elecciones como muy importantes, razón por la cual una mayoría de ellos, el 73.3%, asegura estar muy seguro de que ejercerá su derecho al voto el próximo domingo. Vamos a saludar a Edgar Gutiérrez, consultor político, coordinador de Benevarómetro. Bienvenido, señor Gutiérrez, a la tarde, NTN24. Muchas gracias, muchas gracias por tu llamada y con mucho gusto conversamos sobre lo que quieras. Es que hay muchos temas y quisiéramos tratar de tener primero la claridad en el tema de la encuesta, sobre todo para los televidentes, se están preguntando, ¿es la muestra de esa encuesta significativa en cuanto a medición de personas y porcentaje? Mira, este estudio del benevarómetro, que ya tiene un par de años en ejercicio en Venezuela, cuenta siempre con una muestra de 1.200 casos a nivel nacional, es un muestreo, digamos, de naturaleza urbano-rural y explica aproximadamente el 96, 97% del cuerpo electoral, del total de votantes. El error muestral es dos puntos y explica nacionalmente la realidad, digamos, político-electoral en este caso que no corresponde de las elecciones parlamentarias. Empecemos por ahí. Todos están, o por lo menos los resultados dicen que están muy seguros de que van a ejercer el derecho al voto. Y llama la atención esa variable de la encuesta, el hecho de estar muy seguro. ¿Por qué? Y se lo quiero plantear. El hecho de que haya un interés grande en participar en la elección, ¿significa que la oposición también está masivamente lista para salir el próximo domingo? Mira, varias cosas brevemente. Lo primero es que el nivel que se declara de disposición a votar ya está en nuestro sondeo en 73%, lo cual ya de arranque supera el nivel de participación que hubo en 2010, en las elecciones parlamentarias del 2010. Es un número significativamente alto. Cuando uno desglosa la encuesta y ves quién está más dispuesto a participar, te consigues que la, digamos, tenemos aquel segmento identificado con la oposición, tiene un 86% de completa seguridad de ir a votar, mientras que en el chavismo es de 79%. Es una variable que nunca se había comportado así, de ese modo, en 16 años. Y lo importante aquí es destacar, que no lo dice la encuesta, pero lo dicen nuestros análisis, digamos, de orden cualitativo, es que la expectativa que se ha generado sobre el 6 de diciembre supera, sin ninguna duda, a la de una elección parlamentaria. La gente, digamos, está esperando otra cosa distinta. ¿Qué ocurra? Es una película diferente. Una cosa distinta más allá de escoger un nuevo parlamento. La elección se ha polarizado, la elección se ha plebiscitado, y pareciera que muchísimos venezolanos, millones de ellos, quieren enviar un mensaje importante, y sobre todo de cambio, el próximo domingo. Edgar, ¿se puede establecer, de acuerdo a la medición propia, o a los análisis hechos por usted a posterior, con los resultados ya en mano, si hay más opositores o más oficialistas dispuestos a votar? Sí. Primero, no solamente que hay mayor disposición, sino que, digamos, la configuración sociopolítica del país en este momento dicta que hay una mayoría de opositores con respecto a una minoría de chavistas. Y los chavistas están menos dispuestos a ir a votar por 6 puntos, pero menos, cosa nunca antes vista, como te comenté, que con respecto a aquellos que se autodefinen como opositores. Eso ya, por sí, llama la atención. Eso echa por tierra la cantidad de rumores y mitos de que la oposición se va a abstener porque no tienen confianza en el proceso electoral o porque no tienen confianza en el CNE. En efecto, no tienen confianza en el CNE, pero eso no es impedimento para que ellos, digamos, quieran expresar su opinión y participen en el próximo 6 de diciembre. Eso es lo que dicen los números, no solo de esta encuesta, sino de las anteriores, en la serie que hemos hecho para estas elecciones, y además de otras firmas similares en el país. ¿Es decir que para usted, en la medición, queda claro que el triunfador o será la oposición el próximo domingo? ¿Es decir, la mayoría de los escaños, si se pueden establecer, serán obtenidos por la oposición? Mira, cuando uno examina el conjunto de las encuestas que cerraron la semana pasada, hasta ayer se pudo hablar en nuestro país, en Venezuela, de sondeo. Se pueden publicar encuestas de opinión, se pudo hasta ayer. No hay ninguna encuesta nacionalmente hecha que haya dado a la oposición perdedora. La discusión entre todas estas encuestas publicadas, incluyendo el benevalómetro, es por cuántos puntos es la ventaja entre la oposición y el chavismo. En nuestro caso, considerando los electores más probables, nosotros estimamos hasta el domingo pasado, hasta hace siete días, una brecha de 22 puntos perceptuales. Hay algunos sondeos que dan un poco menos y otros que dan hasta 35 puntos. Pero en todo caso, indica que la primera probabilidad de triunfo en la sumatoria nacional de votos está hoy del lado de la oposición. Cosa que también es nueva, porque en términos de expectativas, cuando uno hacía un sondeo en cualquier momento de cualquier elección pasada en Venezuela, uno siempre se encontraba con que era el chavismo quien tenía, digamos, las mayores expectativas de triunfo. Uno le pregunta a la gente, ¿Usted quién cree que va a ganar? Y la gente decía, solía decir en el pasado, el chavismo. Por vez primera, en este caso, ocurre que esa opinión se dirige hacia los candidatos a la oposición. Eso por hablar nacionalmente, como bien tu audiencia lo debe saber, la elección no es nacional, la elección tiene más bien características regionales, específicamente circuitales, que nos obligarían a tener estudios de opinión en 87 circuitos. Pero lo importante de estas señales, de todos estos sonidos que te he comentado, es que la brecha es suficientemente amplia como para que uno tenga la idea de que esa mayoría, esa ventaja, ese spread, está, digamos, difuminado, está, digamos, distribuido, mejor dicho, en toda la geografía nacional. Yo creo que va a haber sorpresas en muchos circuitos. Ok, Edgar, hay un elemento fundamental y es un jugador principal el próximo domingo. No solamente estamos hablando de los partidos políticos, bien sea los que representan al oficialismo o a la oposición, es el propio Consejo Nacional Electoral, el CNE. ¿Ustedes lograron medir en la encuesta la percepción que tiene la gente en cuanto a confianza, credibilidad al papel que puede hacer el CNE el próximo domingo? Sí, hicimos varias preguntas, no solo en este sondeo de noviembre, sino que venimos haciendo cosas desde el pasado. Por ejemplo, a finales de octubre, nos conseguimos que la evaluación sobre la labor del Consejo Nacional Electoral era reprobada, es decir, era vista negativamente por 70% de la población. Es decir, una importante mayoría de venezolanos no confía en el árbitro de estas elecciones y eso, por supuesto, no significa, como dije antes, que eso sea impedimento para votar. Es una paradoja. Pareciera que mayor desconfianza, mayor inclinación a votar. Y en esta edición particular, de finales de noviembre, hicimos una pregunta sobre la percepción de cómo ha actuado el CNE en términos de equilibrio hacia las partes. Y nos conseguimos que el 58% de la población acuestada opinó que el CNE está favoreciendo con sus actuaciones al oficialismo. Y un 28% piensa que el CNE, por su parte, está garantizando una campaña electoral justa y equilibrada. Solo apenas un 0.8% considera que el CNE está favoreciendo con sus actuaciones a la oposición. En resumen, las percepciones sobre el CNE están bastante claras, ya apenas seis días de los comicios, sobre cómo no ha sido, digamos, parcial, o cómo, al menos en términos de percepciones, se aprecia un profundo desequilibrio hacia uno de los factores en contienda. Edgar, el otro factor, y a raíz del discurso oficialista, el discurso que ha salido de la propia boca de Nicolás Maduro en cuanto a asegurar que si la oposición gana los comicios del domingo, ellos saldrán a las calles, o él saldrá con su gente a las calles. Y la teoría de que se presentaría quizás un escenario violento, ¿fue evaluada y cuál fue el resultado? ¿Tú te refieres a una eventual derrota del oficialismo, la reacción de Maduro? Y quizás, ojo, estoy hablando de quizás un escenario violento en las calles, ¿no? Sí, hasta hace pocos minutos dijo que no iba a aceptar, que no se iba a entregar. Digo, como si eso fuese una opción, ¿no? Si alguien pierde una elección, tiene que reconocerlo y punto. Otra opción, sencillamente, es estar al margen de cualquier elemento democrático. Mucho, por cierto, de lo que falta en Venezuela hoy, ¿no? La democracia en Venezuela hoy está en cuestión. Aunque estemos hablando de elecciones, no se celebra precisamente un contexto democrático. Pero respondiendo a tu pregunta, más bien lo que evaluamos fueron las expectativas de triunfo, si gana un sector o gana el otro. Y llama la atención de que si al conjunto de los encuestados se le pregunta, en la hipótesis de que ganan oficialismo, ¿usted cree que el país le va a ir mejor? ¿La situación del país va a mejorar o va a empeorar? Y prácticamente dos tercios de la población, 62.8 para ser exactos, piensan que la situación va a empeorar. Y eso tiene mucho que ver con razones económicas, razones del modelo, razones de política económica. En concreto, no evaluamos tu pregunta sobre esto que está diciendo Maduro, digamos, recientemente. Recuerda que la encuesta cerró el 22 de noviembre. Pero pareciera que, ante rasgos plebiscitarios que surgen, que se evidencian claramente de las respuestas de los ciudadanos, no me queda la menor duda que concluir que toda esa clase de pronunciamientos generan un amplio rechazo en la población. Porque hoy Venezuela, sociopolíticamente hablando, electoralmente hablando, es de mayoría opositora. Y, por supuesto, que esas declaraciones de Maduro caen muy mal. Edgar, yo no sé si esto lo evaluaron ustedes o si se puede determinar, porque ha sido muy claro usted en toda la entrevista, y los televidentes lo saben también, estos son elecciones de una circunscripción regional. No está nacionalizado y no tiene una posibilidad de medirlo a nivel nacional. Sin embargo, le pregunto si existe un candidato o candidata que pueda tener una votación significante, muy grande. No sé, tengo en la mente la referencia de la votación que tuvo María Corina Machado. Es decir, ¿existe una persona con una votación así como la que tuvo María Corina Machado en las anteriores elecciones? Mira, hablando en términos de liderazgos nacionales, que es a lo que tu pregunta se refiere... Exacto, podemos ponerlo en ese escenario, sí. Está claro, no solo en este estudio, sino en los anteriores, que el liderazgo de Maduro está, digamos, en problemas severos, además. Probablemente, los mayores problemas que haya afrontado el chavismo en su historia desde el año 98. Tres de cada cuatro lectores rechazan la imagen de Maduro y su gestión. En el caso de Cabello, también ocurre incluso un rechazo igual o peor, o mayor, quiero decir, que el de Maduro. Se nota, por cierto, que en cuanto a liderazgos nacionales, los mejores ubicados en este momento son los opositores. En primer lugar está, por cierto, que está hoy en las redes, Leopoldo López, la persona que tiene mayor y mejor favorabilidad, lo sigue, en el que Capriles con alguna distancia ya importante, y también se ubica un personaje como Henry Falcón, que no está muy claro si la gente lo percibe como un líder opositor o un líder oficialista, porque a veces tiene, digamos, comentarios de un lado y comentarios del otro. Ahora, a lo que voy es que, al fondo de tu pregunta, ¿no? Sobre si esos liderazgos nacionales están empujando o no están empujando el voto. No me queda muy claro si los liderazgos opositores lo están empujando lo suficiente, pero sí me queda muy claro, por el conjunto de variables exominadas, que el liderazgo o la posición de Maduro sí está debilitando de manera fuerte al chavismo. Y en el caso de la visión regional de esta elección, de la visión circuital, más específicamente hablando de los comicios, cuando nos conseguimos con estudios de ese calibre, lo que vemos es que a la gente le está importando poco quién es el candidato, sino más bien a quién representa al candidato. Porque la elección se polariza y la elección, digamos, está expresada en términos de a favor o en contra, por lo plebiscitario ya de sus características. Incluso uno se consigue que tú evalúes nombres de candidatos, tienen un altísimo nivel de desconocimiento, pero cuando pones el nombre de ese candidato, emparentado con la tarjeta que representa, su intención de voto se amplía de manera importante en muchos circuitos. Sí, es que ya terminamos el tiempo, pero no quiero desaprovechar el cuanto al liderazgo, solamente para que nos diga si ese liderazgo por el lado del oficialismo y de una persona como Cilia Flores, que es candidata también, está representativo y se ve en la encuesta, de acuerdo a la gente, si está con ella o no está con ella. Y le pregunto porque a raíz de todos los escándalos que han pasado en las últimas semanas. Sí, mira, lo cierto es que cuando uno examina y explora los liderazgos del chavismo, la única figura que uno se consigue es Maduro, eso es lo cierto, y de lejos le sigue Cabello. Ningún otro, digamos, se le acerca lo más mínimo a estos dos personajes, que por cierto, en términos relativos, como te dije antes, están mal evaluados. Cilia Flores no tiene, digamos, un gran conocimiento a pesar de su ubicación actual, y lo que sí hemos detectado, no exactamente en esta encuesta, sino en encuestas pasadas, que tiene un altísimo nivel de rechazo, de muy baja favorabilidad, que estoy seguro que todo este escándalo que la rodea en este momento la va a seguir perjudicando y va a seguir salpicando la figura de Maduro y en consecuencia, digamos, sigue colocando en graves aprietos al chavismo en los días que queda para la elección. Son malas noticias las que recibe el chavismo por todos estos días. Edgar Gutiérrez, consultor político, coordinador de Benebarómetro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Tarde de NTN24. Muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes, un placer.